hola queridos amigos reciban hoy siempre la paz y la alegría de jesús y de maría soy el padre gustavo jamut oblato de la virgen maría de la comunidad evangelizadora mensajeros de la paz que en este hermoso domingo día del señor vamos a compartir la palabra de dios para poder hacer la rumia de corazón y así abrirnos a lo que el espíritu santo quiera decirte a vos a mí a cada uno de nosotros en base a este evangelio el evangelio es de lucas capítulo 18 del versículo 9 al 14 refiriéndose jesús algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo para orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo de pie oraba así dios mío te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones injustos y adúlteros ni tampoco como ese publicano ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas en cambio el publicano manteniéndose a distancia no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo dios mío ten piedad de mí que soy un pecador les aseguro que este último volvió a su casa justificado pero no el primero porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado palabra del señor qué hermosa esta parábola que el señor nos presenta que nos presenta la realidad y que es muy gráfica casi que desde tu hogar en tu oración personal podés imaginar la escena claro en ese tiempo era una sinagoga nosotros como católicos podemos imaginar nuestra capilla nuestro templo parroquial y ahí un hombre adelante podríamos pensar que ese hombre era un católico de uno de los movimientos un coordinador o coordinadora porque también puede representar a una mujer que ese hombre puede ser un sacerdote un obispo una consagrada un bautizado y que al estar adelante empieza a decirle a dios todas las cosas buenas que hace jesús en otro momento dice que tu mano derecha no vea el bien que hace la mano izquierda o viceversa qué quiere decir con esto que aunque hagamos el bien no lo andemos pregonando no nos alabemos o glorifiquemos a nosotros mismos sólo al señor la alabanza y la gloria porque como decía santa teresita del niño jesús si no fuese por el señor que me sostiene con su gracia yo también hubiera cometido pecado grave pecado mortal si no lo hice no es por mi mérito es por la misericordia del señor ciertamente dios nos ofrece la gracia y nosotros o la tomamos o la rechazamos pero es el señor el que nos ayuda a superar las piedras del camino las tentaciones que se nos van presentando el pecado del fariseo de ese hombre que estaba allí adelante vanagloriando si a sí mismo de los logros religiosos espirituales puede ser una tentación en nuestra vida que tenemos que no hayamos recibido de parte del señor aún la capacidad de poder orar de tener consolación espiritual son regalos que el espíritu santo nos hace a nosotros el hombre que estaba en el fondo que se golpeaba el pecho decía dios mío ten piedad de mí que soy un pecador ten piedad de mí significa derrama tu misericordia en mi vida quienes han leído el diario de santa faustina con los mensajes de su jesús misericordioso quienes han profundizado en esta devoción más allá del cuadro de la hermosa pintura comprenden que es un mensaje vigente para todos los tiempos reconocer que aunque hagamos el bien somos necesitados de esa misericordia del señor por eso la sagrada escritura dice que aún el justo el bueno peca siete veces al día y el término siete significa número infinito es decir aunque seas muy bueno muy buena buen esposo esposa padre madre sacerdote también tenés tus faltas a veces ni siquiera somos conscientes plenamente de esto pero a veces en ocasiones no estamos haciendo el bien que debemos hacer otras veces hacemos el mal que no queremos o también podemos dañar alguna persona por eso la conversión es algo permanente este hombre este publicano cuando le dice a dios que derrame misericordia en su vida le está pidiendo un nuevo corazón un cambio de mentalidad y este cambio de mentalidad hace que nuestra vida espiritual no envejezca sino que por el contrario se vaya renovando de día en día es una gracia que debemos pedir y aquí san ignacio nos puede hacer un aporte muy importante que es el discernimiento interior de cada día precisamente en estos días estoy leyendo un libro que me regalaron los hermanos mensajeros de la paz de guayaquil sobre el examen interior donde la persona al final del día hace un examen de las cosas hermosas que ha vivido para alabar para dar gracias gracias a dios aún también de las cosas buenas que uno ha hecho pero dándole a dios la gloria pero también en ese examen mirar lo que me produjo amargura enojo tristeza desolación para no irme a dormir con esa carga emocional negativa esa carga interior que va a seguir afectando el sueño y por supuesto va a condicionar al día siguiente por lo tanto nuestra madre cuando se presenta como reina de la paz en međugorje con esa mano extendida es que nos invita a que le entreguemos en acción de gracias lo bueno que hemos vivido cada día pero que también le entreguemos nuestras fragilidades y las fragilidades de los miembros de nuestras familias de nuestras comunidades con quien a veces nos hemos sentido enojados cansados o alguna cosa que nos ha robado la paz no dejes que la falta de paz es decir la inquietud la intranquilidad ha ganido en tu corazón como suele decir un refrán que yo menciono en el libro lo que nos roba la paz los pájaros van a volar sobre tu cabeza pero de ti depende si dejas que hagan nido o que no muchas veces dejamos que los pensamientos negativos los pensamientos pecaminosos hagan nido en nuestra cabeza en nuestro corazón y se vayan reproduciendo en lugar de decirle no aléjate de mí con la fuerza del señor también vemos como este publicano representa aquellos que van tomando conciencia y una conciencia cada vez más pura más delicada de lo que es la voluntad de dios para su vida de lo que agrada a dios contrariamente al otro hombre que decía y pensaba yo no mato yo no robo yo recuerdo una persona muy querida de mi familia que hacía mucho tiempo que no se confesaba y estaba media molesta porque después de varios años se fue a confesar y cuando el sacerdote le preguntó cuáles eran sus pecados se ve que ella lo fue a hacer más que nada por costumbre y le dice padre yo no tengo pecados porque no mato no robo soy fiel a mi esposo y cuando ella le dijo no tengo pecados el sacerdote le dice lo que usted no tiene es conciencia y ella se enojó y me lo contó a mí y le le dije lo que pasa es que él te quería transmitir que no tienes conciencia del pecado ella mucho no le gustó no le cerró la respuesta pero a veces es así no tenemos conciencia de que ya es hora de hacer un cambio en nuestra vida que es momento de una nueva conversión y que al reconocer que más allá del bien que hagamos no podemos compararnos con los demás que cada uno es único y repetible entonces eso nos lleva a tener un corazón paciente y misericordioso con nuestros hermanos jesús termina elogiando al hombre que tiene conciencia de sus faltas sin por eso deprimirse sin apartarse de la misericordia de dios al contrario corriendo prontamente a ese océano de misericordia el señor nos anima entonces también a no juzgar a los demás a no creernos ni mejor ni peores que los otros sino únicos y repetibles cada uno de nosotros en la vida espiritual va recorriendo su camino a su modo en su tiempo con su ritmo y muchas veces en este camino uno puede tropezar caer y eso es ser hermano que cuando el otro cae no es que le decimos ah has caído viste yo te lo dije sino que con amor le ayudamos a levantarse pues también en algún momento nosotros hemos de caer y vamos a necesitar de la paciencia de la fortaleza y de la misericordia de nuestros hermanos te invito a que tomemos un momento para hacer una oración jesús misericordioso queremos entrar en este momento en ese templo y ponernos en el lugar del pecador del que se reconoce pecador señor ten misericordia de nosotros que somos pecadores ten misericordia de mí señor ven ante mí así como yo me acerco hasta ti y abrázame y ayúdame a ponerme de pie hoy te entrego mi fragilidad las tentaciones más recurrentes en mi vida aquellas que ni siquiera me he dado cuenta que han sido tentaciones muy sutiles de parte del mal espíritu dame discernimiento para poder descubrirlas y fortaleza para poder rechazarlas señor que cada vez que vengan a mi mente pensamientos de juicio hacia un hermano o una hermana de mi comunidad a un integrante de mi familia recuerde que tú le amas infinitamente que también has querido hacer morada en su corazón y que si lo estoy juzgando a él o a ella también te estoy juzgando a ti por eso dame un corazón manso humilde y misericordioso como el tuyo bendícenos señor abundantemente derrama tu bendición a lo largo de toda esta semana también en aquellos hermanos con quienes hemos de compartir el link de esta reflexión dominical del evangelio y que tu gracia se derrame en todos nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y ahora veremos a uno de los hermanos que nos va a estar compartiendo las noticias de los propios eventos recuerda que ser evangelizador significa llevar la buena noticia no quedarse solo para uno sino compartirla con todos los demás no dejes de rezar por nosotros y nuevamente que dios te bendiga queridos hermanos te damos gracias por conectarte y si es la primera vez que te unís a nuestras transmisiones te invitamos a que pongas me gusta en la descripción de este vídeo y puedas activar la campanita para que así nuevas transmisiones también puedan llegar hacia ti esta semana la titulamos como comunidad semana de encuentro con jesús este miércoles 26 tendremos adoración al santísimo y nos encontraremos cara a cara con jesús a partir de las 19 horas argentina te invitamos para que te conectes juntos con nosotros para poder adorar al señor y el domingo 30 escucharemos la reflexión del evangelio del domingo para así mantener nuestro corazón nuestro espíritu alimentados con la palabra del señor del 28 al 30 de octubre se realizará el retiro de matrimonios y parejas queremos invitarlas a las parejas para este retiro que se realizará en córdoba en la residencia franciscana en arredondo para que tengan este tiempo de comunicación para poder encontrarse con dios y sanar las heridas personales y familiares ahí tienen los en el flyer cada uno de los whatsapp con los cuales se pueden comunicar para tener este este regalo del señor de poder retirarse y encontrarse como matrimonios o parejas con él queremos invitarte a las jornadas que tendremos en este mes jornadas para hombres y para mujeres en el monasterio san pablo de la cruz hoy en día actual centro de espiritualidad maría reina de la paz comenzaremos con la jornada para mujeres el 5 de noviembre a partir de las 9 30 horas con el título levántate mujer tu vida es don después tendremos también la jornada de hombres que se realizará el 12 de noviembre a partir de las 9 30 horas para los hombres tendremos asado a la cruz por lo tanto necesariamente envía tu whatsapp a los números que aparecen en la descripción en el flyer para así ya reservar tu lugar también tendremos la jornada de espiritualidad y sanación aquí en la parroca de san roque el domingo 6 de noviembre titulada el amor de la virgen maría y de dios renueva nuestra vida te invitamos desde ya a que te sumes tanto presencial como virtualmente esta jornada se realizará a partir de las 16 horas de argentina queremos recordarte también que en noviembre tendremos del 18 al 20 los ejercicios espirituales de transformación espiritual y psicológica desde ya los cupos virtuales están abiertos pero los cubos presenciales ya todas las plazas están cubiertas entonces envía tu whatsapp envía tu mail para así poder sumarte de forma online también queremos invitarte a las próximas peregrinaciones que tendremos el año siguiente a tierra santa međugorje turquía a la jmj en lisboa y santiago de compostela a egipto tras los pasos de la sagrada familia y de moisés cualquier duda consulta aquí tienes los números de teléfono los mails que en este momento queremos orar todos juntos por el padre diego y padre gastón que están acompañando un grupo de peregrinos a tierra santa međugorje desde ya muchas gracias muchas bendiciones a cada uno de ustedes los mails